...los intereses del país. Es una ley nefasta, es una ley con elementos graves contra el Estado de Derecho y contra la democracia y contra las libertades del país. Nosotros hemos solicitado de que se le dé los debates debidos, que se realicen los consensos y que se escuchen las propuestas de todas las fuerzas políticas para cambiar muchos elementos que sí son graves y se los pueden numerar varios. El primero, una concentración de poder más allá de lo que establece la Constitución y en esa concentración de poderes establece como amenazas contra la seguridad del Estado varios elementos. Primero, a las personas, a los embajadores, organismos internacionales, con opinar sobre temas de interés nacional o interno, desde ahí es considerado como amenaza contra el Estado, lo van a ir a traer a la embajada, lo van a subir en un avión y lo van a regresar para su país. Ahí mismo considera como amenaza contra el Estado las actuaciones que puedan llevar a cabo las iglesias, los políticos, los periodistas, los grupos sociales, salud, educación, gremiales, con manifestaciones que puedan llevar a la calle a exigir un derecho o exigir que se cumpla un compromiso, promesa de campaña, con ir a la calle, con inhabilitar una carretera dos, tres horas, desde ahí es considerada una amenaza contra el Estado. Aparte de eso, vuelven a incorporar la ley de secretos que derogamos. Ellos prometían en campaña derogar la ley de secretos, este partido nacional los acompañó, la derogamos. Pero hoy nuevamente vienen a incorporar ley de secretos y aún más allá, vienen a establecer como secreto todas las actividades que va a ejecutar, va a realizar, y las políticas y acciones que va a emprender el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y no se queda ahí el abuso. El abuso monta el artículo 15 para cuando tengan la oportunidad, crea atribuciones al Consejo que únicamente las tiene el Ministerio Público. ¿Qué queremos decir con esto? Que a todo aquel que sea considerado amenaza contra el Estado, este Consejo lo va a poder mandar a detener como está pasando en Nicaragua. No es discurso, no es meter miedo, es como está redactado. Entonces, ¿qué significa? No va a ocupar denunciar en el Ministerio Público, no va a ocupar que el Ministerio Público presente una acusación y no va a necesitar que los tribunales de la República admitan el requerimiento y emita un orden de captura. Solo el hecho de que ellos resuelvan en el Consejo que fulano, que el periodista, que el político, que el padre, que el pastor, es considerado amenaza, lo van a ir a traer a la casa de manera inmediata. Esto más, hay otro abuso. Autoriza prácticas ilegales para recoger y recolectar información contra las personas que son consideradas amenazas. Y ahí le abarca de que a usted le pueden ir a poner micrófonos en su trabajo de manera ilegal, sin autorización, en su carro, en su casa, en su oficina, que le van a intervenir el teléfono, su correo, llamadas telefónicas, redes sociales, sin orden judicial, que le van a dar seguimiento sin orden judicial, que le van a dar un monitoreo permanente sin orden judicial. Y esa acción, en misma ley, establece que se van a decretar en secretividad. Entonces, solo ahí le estoy mencionando como seis, y aún tiene muchos más elementos que no se pueden acompañar. Esperamos que los que hoy gobiernan llamen al consenso, al diálogo, que escuchen, que se sienten con los demás partidos políticos, porque todos queremos construir a favor del país. ¿Apoyar la eliminación de este Consejo Nacional? Bueno, nosotros le hacíamos una sugerencia, ahora ayer la dije, hoy la manifestamos igual. Si hablan de que esta ley, estaban subordinados los poderes que vienen del gobierno del presidente Hernández, y que es lo más sencillo, ¿por qué no derogamos la ley? Y entre Libre y nosotros, nosotros somos 43, Libre es 49, ¿por qué no son 92 votos? ¿Por qué no derogamos la ley? Y derogamos el artículo constitucional, y se acabó la canción del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque para implementar las políticas públicas de defensa y seguridad desde el Ejecutivo, no es que se necesita al 100% este Consejo, ellos ya tienen las atribuciones constitucionales, y perfectamente pueden implementar las políticas públicas de defensa y seguridad. Es decir, ustedes no es por llevarle la contraria, porque son oposición en este momento. No, el Partido Nacional los ha acompañado en muchas iniciativas, y hoy ha sido un resumen, los apoyamos el presupuesto, derogación de la ley de secretos, derogación de la Constitución en las sedes. Si estuvieran en el poder, ¿entonces apoyarían esta ley? No, tampoco, porque es un abuso. Si hoy somos oposición, después vamos a hacer gobierno. No vamos a implementar esta ley, nosotros tenemos que demostrar que hay políticos coherentes, que lo que digamos en oposición, lo vamos a sostener cuando seamos gobierno. Bueno, ahí es el pueblo hondureño, por lo menos nosotros, nosotros desde el Congreso vamos a hacer oposición a todas las cosas que sean ilegales, pero Honduras será el que va a definir en una próxima elección, si es que hay elecciones, porque hay una preocupación en el ambiente. Y usted le escucha. ¿Cree usted que no hay elecciones? Bueno, nosotros tenemos que darle la certidumbre a Honduras de que vamos a ir a elecciones, de que vamos a ir a elecciones transparentes, que no se va a perseguir la oposición política, porque esta ley, así como está, nos va a llevar a que desaparezcan a todo aquel que sea opositor del gobierno. Y ahí hay que tener cuidado, y ustedes como medios de comunicación juegan un papel importante para que en Honduras se hagan las cosas bien y poderle informar a Honduras de manera objetiva y transparente. ¿Se ha visto ahora un Tomás Zambrano como el próximo candidato al Partido Nacional? Bueno, nosotros como partido estamos, y como nacionalistas y diputados, haciendo un trabajo por Honduras, por el partido, por la unidad, mantener un partido fuerte, porque hoy, le guste o no le guste, el Partido Nacional es el único partido de oposición, el que está defendiendo Honduras, y no nos podemos dividir, una aspiración individual o personal tiene que estar en segundo o tercer lugar, y será más adelante que las bases del partido pueden determinar quién es el hombre o mujer para estar al frente del partido. Bueno, en política es como en las Fuerzas Armadas, un teniente que no aspira a general está a cabal, entonces dentro de la política todos tenemos aspiraciones para poderle servir al país.